Esta es una buena idea que tiene el Defensor del Pueblo y esto lo hizo el Defensor del Pueblo en la Cumbre de Gobernadores que se realiza en Santa Marta donde el Defensor del Pueblo le propuso a los nuevos gobernadores la creación de un fondo para atender las recomendaciones de las alertas temprana. Carlos Camargo dice que así recalcó Carlos Camargo habrá una respuesta sólida y eficaz en los territorios a los documentos de advertencia y prevención emitidos por la Entidad de Derechos Humanos. Igualmente instó a los mandatarios regionales a atender las advertencias formuladas, lideradas la debida respuesta y poner a funcionar un sistema de monitoreo y seguimiento en los departamentos. Dice que en la cumbre de integración convocada por la Federación Nacional de Departamentos el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, les propuso a los gobernadores sumar esfuerzo para que haya una respuesta sólida y fiscal a las alertas tempranas que emite la Entidad de Derechos Humanos. Así como existe... Esto es buena idea, mire como dice el Defensor. Así como existe el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecón, y está destinado a invertir en cámaras de seguridad, motocicletas, vehículos, reestructuración de calle, etcétera, etcétera, invitó a los gobernadores a que impulsen la creación de un fondo para prevención el cual les permita a ustedes responder desde sus regiones a muchas de nuestras advertencias, aseguró Carlos Camargo. El Defensor del Pueblo destacó como de suma importancia mantener un trabajo armónico y articulado con la Federación Nacional de Departamentos, así como con los alcaldes, gobernadores de todo el país. La Defensoría del Pueblo, a través de sus 42 regionales, ha encontrado en los mandatarios regionales un aliado estratégico para proteger y promover los derechos humanos. Bueno, ahí está la idea del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, sobre la creación de este fondo para que atiendan las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo en materia de derechos humanos. Que dijo que así como tenía en el Fondo de Seguridad, también se puede tener este fondo para evitar las violaciones de derechos humanos en todo el territorio colombiano. El Defensor del Pueblo en su intervención allí con los nuevos gobernadores. Que en el marco de las alertas tempranas somos conscientes de que existen muchas deficiencias desde el punto de vista presupuestal y financiero. Y por eso le hemos propuesto al Gobierno Nacional para que lidere. Y también es importante lograr la sumatoria de esfuerzos por parte de los gobernadores entrantes. Y quiere decir la creación de un fondo para las respuestas a las alertas tempranas. Así como existe el Fonsecón para atender situaciones de seguridad y de protección. También brindarle seguridad ciudadana a los habitantes en el territorio, con cámaras, con reestructuración de los CAI, con motocicletas, con vehículos, entre otros. También que impulsemos de la mano entre la Defensoría del Pueblo, las entidades territoriales, la creación de ese fondo para la prevención que les permita a todos a responder a muchas de las advertencias y que estén alineados con los diferentes planes de desarrollo departamentales y locales. Bueno, ahí está el Defensor del Pueblo a nivel nacional, Carlos Camargo, con esta propuesta para los nuevos gobernadores de crear el fondo para atender las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.